Pues estoy grabando con el ZT Nubia Flip 5G con la cámara trasera, pero como es un móvil plegable puedes activar la pantallita delantera como he hecho yo ahora mismo. Aquí tenemos un gatito. Tiene que estar cociendo el pobre con el calor que hace. Bueno, pues podemos activar la pantallita externa que tiene, darle la vuelta al móvil, y vernos mientras nos estamos grabando. Por aquí tenemos este circulito donde se nos ve lo que está capturando la cámara, que no es toda la interfaz entera, pero al menos me veo que estoy encuadrado, no me estoy cortando la cabeza como ahora, o por arriba, ¿sabes? Veo que al menos estoy centrado y estoy utilizando la cámara buena, la trasera. O sea que la frontal no es tan buena, y además tiene un plástico protector, que no sé si se lo puedo quitar o no, que se ha escrito para ver si me contestan, porque esto me lo han mandado la propia ZT, a ver si se lo puedo quitar o no. Está muy bien puesto, me parece que no se debe quitar, pero no lo sé, ¿sabes? Entonces, mejor utilizar la cámara trasera, que graba en mejor calidad, además, seguramente. Y si, por lo que sea, quieres volver a verte, o a ver lo que estás grabando, le das la vuelta al móvil, y lo ves en la pantalla grande. No está mal, la verdad. Me raya un poquito, que mientras lo estoy sujetando, tiene un poquito de juego la bisagra. Entonces hace un... Yo lo noto. Yo ahora lo estoy haciendo, estoy moviendo, y hace toc, 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 ¿sabes? También podemos pausar. Despausar, todo el mismo clip. Hace bastante viento por aquí ahora. Vuelvo a despausar, solo para enfocar la bandera de España, que salga mucho de los jode. Ahí la tenéis. Y nada más. Le doy la vuelta para grabarme de frente con la cámara buena. No será la siguiente review que saldrá. Antes está la del Motorola Edge 50 Ultra, que estoy editando, y después subiré la review de este móvil. Simplemente es una prueba para que veáis que tal son las cámaras de momento. No es la review completa ni nada de eso, ¿vale? Siempre está la gente que si no se lo dices, se cree que esto es una review completa o lo que sea. Nada, es un simple test.